Hola, muy buenas noches, aquí estamos un jueves más en Drivers Parade Club, en este caso estamos con la carrera de los Ginetta G40 Junior en Hockenheim, a mi lado otra vez más, como no, Minioqui98, buenas noches Minioqui. Muy buenas noches chavales, que tal estáis, nada, que tal Ichi, como estás? No, no, bien, aquí estamos, estamos viendo que a diferencia de la carrera del martes que la tuvimos en despejado, hoy parece que van a correr los pilotos en nublado, lo cual se va a notar un poco en el asfalto y además con estos coches, los Ginetta, que, bueno, son nerviosos de naturaleza, yo me acuerdo de cuando los corríamos tú y yo que tú te quejabas mucho de que se te iba mucho el coche de atrás, si mal no recuerdo, pero son unos coches... Sí, estos coches, al terminar, sobre todo, se va mucho de culo, es cierto que yo iba antes con mando, ahora voy con volante, lo he probado antes, y bueno, se va más o menos bien, para quien vaya con mando, sí que va a suponerle un problema, no sé que tenga un super reglaje, sí que se le va a ir mucho de atrás, así que vamos a ver qué pasa la clasificación, ahí sí, esto está muy igualado, de momento los libres miran al primer y al segundo, a menos de una vez más. Sí, sí, no, lo estábamos viendo ahora mismo que están todos muy parejos, en las dos primeras posiciones están en 2-3, luego tenemos las tres siguientes en 2 minutos 4, luego en 2-5, pero siempre van por parejas, o sea, que o van a ir todos juntitos de la mano, uno a uno, o en pareja, o vete tú a saber, puede pasar de todo. Pero también hay que destacar que está leyenda, con él hemos tenido grandes retransmisiones también en la SPC y en las individuales, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y yo creo que irá más rápido, yo creo que algo se está guardando. Sí, bueno, ya sabemos que siempre hay pilotos que se guardan algo bajo la manda, acuérdate de Chris Jenny, por ejemplo, que nos la lió parda en la DTM, me cogió el tío y... Sí, sí, no, bueno, pues a ver qué pasa hoy aquí. Voy a ir, si no te da más, presentando un poco los pilotos que nos representan, bueno, que representan hoy a las escuderías. Hay escuderías que vimos correr el jueves, esto el martes, como por ejemplo Gas Competición, que hoy corren Maui y Guerrilla 92. Tenemos Project Racing, que están Angling Land, jolenas con los nicks. Y está Vectra, vamos a dejarlo en Vectra, porque es que parece ser que los de Project Racing no tenían nicks más rebúscados, la verdad. Por MDT tenemos a Richard de 85 y a Leyenda 87. Bueno, en Leyenda sabemos que se está guardando todo para el final, aunque recordemos que tuvo muchos problemas en la pasada carrera, en la carrera del jueves pasado. Por HRT está Yowie y HRT lo que sea. Vamos, mira, prefiero mil veces más. Una idea como esa, o sea, HRT lo que sea. Mira. Luego tenemos por Simulación Racing a Ketch 90 y a Chirla, pero hay un problema. Chirla, por más que lo tengo invitado, no ha aparecido. Esperemos a ver si aparece de aquí antes de que termine la clasificación, antes de que empiece la carrera. Y luego por Estrellados Galicia tenemos a David R6 y a John22ar, que sin mal no recuerdo, tenemos entrenado tú y yo alguna que otra vez con él, o al menos un par de veces los domingos para el campeonato de CRT. Sí, he corrido bastante con él, es un piloto bastante rápido, no las carreras que corrió con él en carrera suele cometer algunos errores y tal, pero por lo general es un piloto bastante bueno, que si se concentra lo bastante puede hacer una buena posición. Bueno, también todos los pilotos a pista, pero todos a la vez, el único que está retrasándose un poco es Joey, que bueno, que ya está saliendo directamente, o sea, es que están todos con mucha prisa. Una cosa que quiero recalcar es si la línea de boxes hay que respetarla o hay que... No, no, la línea de entrada y de salida de boxes siempre hay que respetarla en todos los circuitos, da igual el circuito que sea. Oye, yo acabo de ver... Pero es una norma. Sí, sí, es una norma escrita en todos los... bueno, en todas las carreras, es que si no, ¿para qué van a poner la línea de entrada y salida? Pues, si no se la han saltado todos, pocos. No, 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 yo acabo de verlos y no los vi saltándose la tampoco, eh. Hostia, que no, anda que no. La línea de boxes está... es súper larga, eh, y se la han saltado. Han hecho la curva, pero después se la han saltado como han querido. Pero bueno, no es igual. Nos vamos a saltar y ahora estaremos fijándonos más, pero ya te digo yo que sí que han habido muchos, eh. Bueno, vamos a ver... eso ya me imagino que luego verán en la organización la carrera y ya pues decidirán si se les sanciona a los pilotos, no se les sanciona... Ok, yo, en este caso, al igual que tú, solo soy el comentarista y las decisiones las toman otras. En fin, vamos a ver porque está viviendo... Bueno, esto es una cosa que decir, que estos coches no son muy rápidos, es el teoría que hay junto a velocidad punta, pero hay que decir que es un coche muy divertido y que se vive en unas carreras muy emocionantes. Al no ser tan rápido el coche, se vive más emociones y no hay tanta diferencia como puede haber con un Fórmula 1. Así que vamos a tener una carrera bonita. De hecho, el jueves pasado tuvimos más problemas, Javier Maquillo, con la retransmisión que los coches en pista, porque ellos fueron geniales. O sea, no hubo ningún problema. El problema lo tuvimos en la retransmisión, que tuvimos que hacer tres retransmisiones diferentes, porque no tiraba. O sea, no quería ir a Internet, en este caso. Y vimos una carrera emocionante. Vimos cómo ganaba Lochetti, creo que, si mal no recuerdo, ganó Lochetti. Y su compañero de equipo que estuvo peleándose durante toda la carrera con un par de pilotos, hasta casi la última vuelta que los adelantó y se colocó en segunda posición. Que creo que era leyenda, si mal no recuerdo. O sea que... Va a estar interesante hoy la carrera, ¿eh? Y además... Quedan 12 minutos y están en la primera vuelta. Ya Guerrilla marca el primer setor, 28-3. Tenemos el 27-6 de Maui. Después ya viene fuerte... Angu... Aguilin-Glan. Aguilin-Glan. Aguilin-Glan-Glan. Viene 26-7 en el primer setor, viene bastante fuerte. Y vemos a Johnny 22, 27-4, ¿eh? Están empezando... Hombre, vemos que se nos une el piloto que faltaba de Simulacion Racing... Chirla. Bueno, pues uno más. Sí, sí, sí. Uy, que salgo. Uy, que estoy saliendo a pista sin querer, madre mía. Además de control le daba a competir y nada, nada. Ya me estiamos. Lo siento. Madre mía. Son las ganas que tienes. La carrera tiene que correr y ching. No, no, pues además tenemos corrido tú y yo muchas carreras con este coche, y es que es súper divertido, ¿eh? Además... La verdad es que este coche está guay. Además, yo con este coche tengo hecho unas salidas de... pero épicas, ¿eh? De salir en quinta posición y colocarme primero delante tuya y dejarte con un palmo de narices ahí, mirando cómo te pasaba. Yo me acuerdo que llegué a salir primero y tú tercero, no sé, y me adelantaste la salida todos y... Después me dejaste la posición porque éramos compañeros de equipo y me dejaste la posición. Así que están chulos estos coches. Veremos la salida a ver qué tal porque estos coches salen muy lento, ¿eh? No, bueno, sí, salen lento relativamente porque es el pequeño, el impulso del principio. Luego ya es que ya cogen carrerilla y vamos, van de maravilla, ¿eh? Aunque no lo parezca yo que sean. Hay que decir que con estos coches se frena muy poco en este circuito, no se frena mucho. No, no, es un circuito que salvo la horquilla, las demás curvas apenas tienes ni que tocar el freno. Sí, tienes que levantar el acelerador. Sí, o sea, por eso no tienes ningún problema en este circuito, o sea que... La cosa va a ser quién va a levantar antes el acelerador y en qué curvas a la hora de intentar adelantar a otros pilotos. Yo creo que ahí va a estar la incógnita, más bien, ¿eh? Bueno, mira, ya está. Vamos a ver si hoy tenemos una carrera limpia, porque ayer vi que no fue muy limpia, pero yo no la vi personalmente, pero yo creo que ayer no sé lo que pasó, pero sí que son coches difíciles y siempre cuesta, ¿no? No haber toques y la verdad que ahí, cuando ya se da uno y empieza la cadena y es una burrada. Así que, no, esperemos que no se repita más, no creo que se repita, porque tenemos a unos pilotos, la verdad, muy buenos y muy limpios. Y vamos a disfrutar de esta clasificación, que quedan nueve minutos. ¿Qué ibas a decir, Chico? No, no, iba a decir que son pilotos, bueno, son pilotos que en la carrera anterior, ya te digo, no hubo ningún problema. Típico lance de carrera puede haber, pero nada más. Y además con este coche que se controla súper bien, es muy fácil de controlar este coche y muy divertido. O sea que no creo que haya ningún problema. Bueno, también decirte que estoy viendo que van a salir nada más que hacer un steam largo, me parece, porque es que son dos minutos por vuelta a 15 minutos que dura la clasificación y se está anotando, ¿eh? Se están anotando los tiempos porque estamos viendo que ahora no baja nadie de, el tiempo más rápido lo acabo de hacer lo que sea, con dos 05 y detrás de él leyendo 87, o sea que no sé hasta qué punto se estarán guardando. También influye mucho el hecho de que estamos viendo que es que están todos muy juntos, o sea, es que se están molestando unos a otros, literalmente, porque es que están todos muy pegados. Claro, es eso. Cuando el periodo también te va tan pegado, yo, si el de delante tú ya haces un poquito un poquito más rápido y tú vas detrás, ya no te estorba, ya te empieza a dar rebumbo y ese rebumbo viene muy bien. Una vez que tienes las ruedas calientes, sí, vale, pero también tienes que contar con el hecho de que siempre vas con ese pequeño, esa pequeña prudencia de, y si se sale ahora este en esta curva o frena demasiado pronto o me lo como, y siempre vas un poco más pendiente, un poco más al hilo del que tienes delante que de hacer tu vuelta rápida. Personalmente a mí es lo que me pasa, vamos. Bueno, tú, al ser un piloto tan experimentado, tú, aquí te da igual que los tengas delante que los tengas detrás, que los tengas al lado, tú tiras pa'lante. Normalmente a mí me gustan, por ejemplo, tenemos que es un caso de carrera, que dan diez vueltas. ¿Tú qué harías? ¿Pasarías delante y te intentaría ir o te quedarías detrás en plan aguantando hasta que pudiera meterle el coche? Yo me gusta, personalmente me gusta ir detrás de un piloto que sea rápido, claro, si es lento pues me lo quitan encima, pero si es rápido, lo bastante rápido, como para que nos podamos ir del otro grupo, me gusta ir detrás del piloto porque así cometo mucho menos errores. Sí, bueno, yo es que como soy lento pues no tengo ese problema. No, hombre, yo soy un, a ver, yo cuando estoy corriendo, si tengo alguien delante, me gusta esperar, meterle presión y pues a ver si comete el error y si no comete el error y veo que tengo más ritmo que él, pues adelantarlo siempre en recta. Yo eso de meterme por el interior de la curva forzando y pudiendo salirnos los dos, yo no soy así, yo prefiero más esperar y tener paciencia. Llegará el momento que lo adelante. Tú eres más de tapar huecos, ¿eh? Sí, bueno, lo de tapar huecos, eso te lo puede decir Bormi, que nerviosito lo tengo puesto yo en un par de carreras que corrí con él, lo de tapar huecos. Bueno, Bormi físico y muchos, te lo puedes decir. Estoy observando que en la primera curva casi todos los pilotos van por fuera de la línea. No, no, bueno, pero es que la primera curva lo que cuenta es el AstroTour realmente. Mira, mira, hostia, ha ganado un toque lo que sea y... y Maui. Maui se ha tenido para la primera curva y lo que sea le ha llevado por delante. Y ahora no puede mover a Boxes. ¡Eh! Ha vuelto a Boxes. ¿Quién ha vuelto a Boxes? Maui ha vuelto a Boxes. Ha reaparecido en Boxes. Pues eso creo que es bandera negra, ¿eh? Y se acaba de saltar la línea. Pues eso creo que es bandera negra para el piloto, ¿eh? Eh, se me voy a enviar por mensaje, ¿vale? Sí, sí, eso habla tú con los encargados, porque si es bandera negra no sé si tendré que expulsarlo de la carrera. Eh, voy a enviar un mensaje, ¿vale? Primero, y si veo que no se sabe, lo tendré que expulsar, porque he visto cómo reaparecía. Bueno, bueno, entonces, a ver qué dice la organización de eso, si lo estarán viendo en el directo, que está Carracelas hoy, hoy está de jefe de retransmisiones, me imagino que estará echándole un ojillo, si no, a uno, a las dos. Entonces, eh, le pongo un mensaje diciendo, lo siento, pero quedas expulsado de la carrera por reaparecer, ¿no? No, 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 espérate, tú primero, eh, habla con la organización, coméntaselo y a ver qué te dicen. No le envíes un mensaje con el piloto. Bueno, mientras tanto, vemos, bueno, eh, eh, Ang Lee, eh, el Ang Lee, vamos a llamarlo Ang Lee, por acortar un poco. Eh, Ang Lee, eh, se acaba de hacer un 2-0-1-9, eh, acaba de bajar un segundo, su mejor tiempo estaba en 2-2-9, y acaba de bajar a 2-0-1, eh, o sea, está rompiendo los, los tiempos, eh, y vemos, eh, después de él están en 2-3. 2-3 están David R6 y Richard 85 de MDT, y después están lo que sea y Leyenda, ahí a la par, eh, separándoles dos décimas nada más, eh. Vale, me dicen descalificado, sí, me están diciendo que queda descalificado por botonazo, una pena, una pena porque el chaval se ve que se ha quedado parado y le han dado una hostia, y claro, ya, yo creo que es instinto, yo creo que es instinto ya de volver a la box rápido. Si vas con una, es que, eh, está el reglamento para, para eso. Lo siento, pero, quedas, no, pulsado no, ¿cómo vamos a ir? Lo siento, pero quedas, que venía. Descalificado por, eh, por volver a, a boxes con opciones. Una pena, eh, varapaló para, para el equipo de gas, que acaba de perder un piloto. Y en fin, eh, no creo que sea muy bueno porque es que, eh, quedaron, eh, van cuartos en la general y el terminar hoy con un piloto, creo que si mal no recuerdo, en la carrera anterior también habían terminado con un piloto. Y, y, y esto es malo para el equipo, eh. Vale, ya le he enviado el mensaje. Eh, quedan dos minutos, Icchi. Si en un minuto no se ha ido, tendrás que pulsarle porque... No, hombre, eh, si, eh, termina la clasificación, lo he hecho en los cinco minutos que tienen de descanso los pilotos y, y ya está. Pero una pena, una pena, eh. Es lo malo de que no se lean los reglamentos. Y estoy viendo los cientos mini-oki y están bastante parejos, eh. Hasta la novena posición están en, en 2, 3 y 2, 4, eh. Pero yo creo que va a haber hoy bastantes peleas. Si hay una buena salida, si no hay mucho golpe en la salida, yo creo que aquí puede haber pelea, eh. ¿Tú qué piensas? Pues sí, eh, perdóname que esté tan activo. Lo estoy hablando con la dirección, están diciendo que sí seguro y que tal, pero sí, yo lo he visto, no, eh. Sabéis que, vamos, yo no expulsaría a nadie ni nada, pero es que lo he visto. Además, si te vas a su coche, mira, tiene coche bollado por atrás, eh, de la hostia que le han dado, pues ya ha vuelto a boxe. Bueno, estamos viendo, eh, pilotos que ya empiezan a entrar en boxe, luego otros que están intentando, los últimos instantes, eh, bajar los tiempos, como es el caso de, del piloto de Simulation Racing Catch 90. Y, bueno, otros que ya se quedan directamente delante de la piruleta, del mecánico. Le voy a mandar otro mensaje, le voy a decir, tienes que abandonar la sala y no serás expulsado. Una pena, una pena. Bueno, ya vemos, ya ven los pilotos que no pueden hacer nada más. Johnny 22, que con esos dos, tres que estaba haciendo, que estaba para quedar ahí en las tres primeras posiciones en, en la, en los entrenamientos. Parece ser que aquí ahora, en la, en la clasificación, no fue capaz de bajar del 2-4 y esto que estaba, estaba haciendo tiempos de 2-3. O sea, yo creo que tuvo que ser bastante, verse bastante interrumpido por el tráfico que había en pista, porque es que salieron todos a la vez y estuvieron ahí, vamos. Bueno, sacaba la clasificación, pole para el señor Andlingland, con ese 2-0-1-9, tiempazo, no lo siguiente. Sí, sí, y luego vemos también, eh, eh, Richard 85 2-3, David R6 23, Vectra 24, sí, 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 vemos que, uff, que va a ser un piloto clave a la hora de intentar ganar la carrera, eh, o sea, hay, si comete el fallo de esa ley lento, eh, van a tener que intentar caponarle como sea para poder. Vemos que el piloto que había hecho la infracción ya se ha ido, muchas gracias desde aquí para, por hacer caso a la primera. Una pena, una pena, una pena, porque eso se hace, me ha pasado a mí, incluso a mí me ha pasado, en campeonatos de estos que no tienen, eh, un campeonato interno, por así decirlo, me ha, me ha llegado a pasar y sí que... Estaba acostumbrado a entrenar y pum, 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 es que aquí cuando llegas a casa no te acuerdas. Ya, eh, pero bueno, son las normas y están para completarlas todo en... una pena. Una pena. No, porque es que además se veía que en Magui lo vimos que estaba en tiempos para estar de la tabla para arriba, no... No, no iba a quedar de la tabla para abajo, o sea que... No, y lo vimos que pasó también en la primera carrera de... 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 De GT3, aquí en Driver's Parade, eh, le pasó un piloto de TORS, en Imola, que además de que estaba prácticamente en ese momento, eh, al lado de la entrada de Boxes, hizo exactamente lo mismo, cogió y... y entró a Boxes por, eh, por el botón Options, y... y fue descalificado de esa carrera, de hecho. Sí, sí, son cosas que pasan, pero... es una punta, verdad, es una punta. Sí, no, 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 pero... eso son... así son las carreras, señores, así es el directo y... y es lo que hay. Y bueno, y estamos viendo, eh, un compañero, un viejo compañero nuestro de CRT, a Juan Cobos por el chat, eh, muy buenas, Juan. Un saludo desde Cabina. Me ha quitado la retransmisión, porque estaba hablando con Carracelas, y me ha dicho que sintiéndolo mucho, había que expulsar el piloto, y ya estoy aquí otra vez de vuelta, ya puedo hablar como yo soy siempre. Y bueno, quedan dos minutos para la carrera, dos minutos cuarenta y cinco segundos, y... madre mía, eh, a ver qué pasa. Bueno, es que estamos viendo unos tiempos muy parejos, eh. Yo creo que se van a hacer tres grupos, y además, eh, estas carreras con el guilleneta, con... con el desgaste en real, lo que tiene es que... no creo que vaya a haber parada. Porque te da para meter gasolina por un tubo, para dar, no sé si son una burrada de vueltas cuarenta o por ahí, y además de eso, es que... no desgastan los neumáticos miniotis, en real, en desgaste real, no... y hagas, eh, empiezas la carrera y... y terminas la carrera con los neumáticos prácticamente como la empezaste, sin desgaste. Sí, es que este coche, lo bueno que tiene, que al ser tan... tan lentillo, por así decirlo, que va a ciento y setenta, ¿no? por ahí, llega, que... no desgasta la goma, y... lo he dicho antes, que solo hay que dejar que el coche... llevar el coche, no hay que frenar mucho en casi ninguna curva, en tres o por ahí, y sí que es verdad que no desgasta casi neumático, ¿no? como por ejemplo, yo que sé, un GT3 o un Fórmula 1, porque van al triple de bolsillo más que nada. Bueno, y vemos aquí a tu jefe de... de equipo, miniotis por el chat. Dime. Está por aquí, por el chat, tu jefe de equipo, el señor David, jefe de la escudería CRT. Deseándonos suerte a todos, a los pilotos y a los comentaristas. Bueno, un saludo para el señor David, un saludo para el señor David, que la verdad es que está llevando el equipo a la catabla. Él no corre, está de reserva, pero hay que decir que... se lo está currando muchísimo, siempre nos está animando, siempre está ahí. Así que darles las gracias por todo lo que está haciendo con el equipo. Y nada, solo eso. Un saludo. Nada, nada. Retira lo dicho que nos está poniendo verdes a los comentaristas por el chat. O sea que retiran. Pues entonces es un cabrón, no. Bueno, ya volviendo a lo que nos toca, estamos viendo que están casi todos los pilotos en pista y esto que es solamente calentamiento. O sea, yo creo que están tan concentrados en la carrera que por no perder el punto de concentración están dando vueltas por eso, por seguir concentrados antes de que empiece la carrera. O sea, que promete que va a ser una carrera interesante a falta de 18 segundos. Si quieres que alguno se tomara un Chupa Chups. Bueno, yo creo que... No, si. Este va a ser el campeonato de los Chupa Chups. Drivers Parade. Patrocinador, no oficial, Chupa Chups. No, no, no. Esto, decir que lo del Chupa Chups es una coña interna que hay entre unos pilotos de la escogería de CVP3 y los comentaristas. O sea que... Bueno, voy a comenzar esto, eh. Hoy no estoy tan nervioso, hoy me he tomado una tila, hoy llevo un día tranquilito, hoy no estoy tan nervioso, pero se va a ver una gran carrera, eh. Vamos allá, queda nada. A retirarnos rápido, Ichi. O corro, venga, nada, córronos. Vamos a ver, esto va a empezar. A ver si nos retiramos rápido. Green, green, green. Retirarse del bar, vamos a la primera posición, madre mía. Ha salido bien el primero. No, no, vemos Richard como está adelantando por el interior ahora mismo a Ang Lee. Bueno, Ang Lee salió fatal, eh. Vemos... Sí. Bueno, salió bien el primero. Sí, sí, no, Richard primero, segundo Ang Lee. Toque, 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 toque. Eh... Ichi se mueve a la hierba, eh. No, no, bueno, no fue un toque muy grave, eh. Estamos mirando por aquí atrás. Y... El afectado que es. El leve muy leve. Pero estamos viendo aquí cinco entrando en la misma curva casi en paralelo los cinco. Increíble. Joey que se aprovecha de la mala atracción de otros y acaba de adelantar a dos pilotos colocándose octavo. Su compañero de equipo, lo que sea, pillándole el rebufo, eh... A chirla, precisamente. El piloto, el último piloto en entrar. Y por delante estamos viendo que empiezan a ver algún que otro hueco, eh. Cuidado ahora con Vectra. Vectra. Bueno, Vectra, por el interior. Le acabo de ganar la posición a David R6, eh. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Pero no pasó nada, no pasó nada. No, 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 muy leve, muy leve, muy leve. de muy leve fue un besito pero una señal de cariño bueno y estamos viendo a david r6 como le está cogiendo el rebufo a vectra y ahí vemos justo delante de vectra anglip y cómo se le va el coche ya johnny se le fue el coche johnny y estamos viendo aquí atrás que hay tres pilotos en paralelo ahora mismo entrando al final de todos los sectores como diría de la fin y la cara de la cara de golpear sí 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 la cabina de golpear yo voy a irla y cuidado que tiene el compañero decir la creo que sí por el interior sí 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 no 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 y si raseó con el coche y se le fue el coche fiela bueno es normal estaban cogiendo la estaba cogiendo ley el rebufo y otra vez le está dando muchos besitos le está cogiendo cariño que no no afectan de nada al coche pero toca la moral que te den esos toques sí 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 uy vemos a david r6 que pasada acaba de pegar ahí en la primera curva haciendo drifting que esto no es drifting david que esto es competición madre mía madre mía y cuidado porque sí 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 angli que le acaba de adelantar por el interior en la en la curva a richard y le coge la posición y parece que se escapa no le termina de coger rebufo richard bueno bueno cuidado porque en esta frenada hay gente muy loca es el interior recoge el interior recoge el interior recoge el interior recoge el interior y lo adelanta salen en paralelo salen en paralelo cuidado madre del amor hermoso estos tres compañeros se pueden poner primeros los dos compañeros sí sí lo coge no no le coge el interior pero no puede pero de hecho es que está traccionando mejor esta curva a richard y le está enseñando el morro ángel cuidado uy cómo se le va a ir el coche a david r6 se le fue el coche cuidado con leyenda que está pasando ahora mismo a guerrilla y a r6 leyenda por el interior soltó leyenda ahí porque si llega a meter ahí el coche leyenda se lo come porque guerrilla sigue en paralelo con leyenda mira se tocan un poco madre mía menos mal que ha frenado leyenda porque se habían tocado no no y estamos viendo por fuera cuidado guerrilla que le acaba de dar o que toque se acaba de dar con leyenda y cuidado porque delante tanto angli como su compañero de equipo adelantaron a richard sí 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 no no leyenda se está aprovechando de esos errores y está tirando al máximo y cuidado con richard que ahora le está cogiendo el rebufo si mal no creo si a bektra richard si dime dime que llevan no sé cuántas vueltas porque no lo pone pero llevan dos vueltas creo por ahí y he visto más o menos a casi todos los pilotos salirse la primera curva siempre de la línea y eso la primera curva es normal ahí lo que cuenta es el astro tour no el piano es en la zona está verde que hay el astro tour hay esto es lo que cuenta en esa en esa primera curva pero sólo podéis ver en todas las competiciones en gt3 en fórmula 1 en todas siempre se saltan parte de la de la curva mira mira vamos ahí que están salen pegados no 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 pero cuidado y cuidado alante que están los dos pilotos taponando a richard pero es que richard no se les escapa richard y ahí sigue richard cogiéndoles el el rebufo están ahora mismo los pilotos de project racing con el piloto de mt detrás y les está metiendo presión ahora mismo se están preparando un poco no queremos eso porque al final la carrera va a ser muy aburrida y tenemos que ponernos a contar chistes así que no yo creo que a ver si mira ahora ahora se pega a richard se pega un poquito a ver si pero angli con toda la buena vuelta que hizo ahora mismo no se está escapando de ellos no no logra escaparse de ellos si porque si es verdad que no se logra escaparse más que nada porque el rebufo en este coche al ser tan lento se nota un poco más y no puede ser consciente no estamos estamos y yo la verdad que me esperaba carreras y ya nos ofrecieron un carrerón en inmola bastante importante y yo creo que si no llega a haber tanto accidente tanta revolución en estas dos primeras vueltas estarían todos pero todos hay un puño vemos que por detrás ya se separaron todos están todos a unas distancias y vemos que el coche de richard se queda un poco atrás en las rectas y los dos compañeros que le va a atacar detrás compañeros se lo va a meter por dentro no 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 que bien ha estado ahí ha dejado de acelerar y ha frenado sí sí pero cuidado porque ahora va a traccionar mucho mejor richard en esta oh boy como se le fue el coche yo creo que lo penaliza el juego ah no pues no lo penalizo ahí eso ha sido totalmente a posta eso ya mira que verlo porque lleva unas cuantas puertas saltándose la línea blanca ya no no esa salida con mi descana esa salida ahí si te digo yo que ahí lo haces a posta pero bueno vamos a ver sale muy bien ahora no no y yo lo que lo que estoy viendo es que richard debe de tener unos reglajes con más aerodinámica para toda la zona revirada y tanto lo y se le va el coche cuidado que se le va el coche contra el muro no no cuidado ahí con r6 creo bueno si lo adelanta bien r6 sin problema pierde la posición richard y ahora a pelearse con r6 mira otra vez por dentro oye y claro le penaliza el juego le penaliza el juego ahí ha ido muy por dentro del piano ha cortado mucho le ha penalizado el juego y cuidado porque aquí atrás se están empezando a juntar johnny 22 con guerrilla 92 y guerrilla tiene que meter tiene que meter el acelerador a fondo porque es el único piloto de gas en pista y cuidado con johnny lo adelanta por el interior bueno si es que salió muchísimo mejor traccionado que guerrilla de la primera curva y ahora tiene que defender la posición a ver cómo defender a la posición este piloto piloto de estrellados uy como se le fue el coche a guerrilla como se le acaba de ir el coche no sé si lo viste es minio aquí no estaba hablando en los comentarios que están diciendo mucho de las líneas blancas y tal y caracenas está retratando que ahora no vale de nada quejarse por los comentarios que se quejen después de la carrera a los comisarios y los comisarios de avirad así que yo les voy a quitar en algún llamamiento a que vamos a dejar de ver las líneas blancas y ya después los comisarios que decidan en el vídeo no no si yo es que las líneas blancas no lo estoy haciendo caso yo estoy haciendo caso a lo que están haciendo los pilotos leyenda en novena posición y ahí va ahora mismo por guerrilla pero leyenda un piloto que nos tiene acostumbrados a estar en las posiciones más altas en otras competiciones y con otros coches incluso más rápidos y me parece raro verlo con un coche relativamente lento que vaya tan atrás muchos problemas para el piloto de MDT por lo que estoy viendo bueno vemos que están un poco separados ahora mismo no hay mucha emoción en pistas bueno no se que te diré eh estoy viendo Johnny que está on fire ahora mismo y está acabado de adelantar a guerrilla está cogiendo ahora mismo creo que si a chirla y poco a poco es que dos segundos eh eh de diferencia de vuelta rápida entre chirla y Johnny eh osea Johnny hoy está 2-0-4 contra 2-0-6 de tira yo creo que Johnny lo puede coger fácilmente no no yo creo que Johnny antes de la horquilla ya le metió el coche por el interior y ya lo está intentando adelantar veremos a ver que pasa bueno vemos que los dos compañeros están haciéndolo muy bien eh si te das cuenta Vector coge el rebufo pero al final de la recta frena para no pasar se no se si es estrategia o no quiere pasarle igual menos ahora que le coge mucho rebufo y ves suelta acelerador para no pasar será orden este equipo el que mejor el que vaya adelante si tiene mejor ritmo no lo se pero lo que si estamos viendo es que se están volviendo a crear otra vez grupitos mira 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 John eh John que le está metiendo el coche a chirla uy que se le acaba de ir el coche a chirla no 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 ahí ha pasado algo muy raro se le fue el coche a chirla yo acabo de ver como yo pero pero como se le va a ir el coche así de brusco en una recta no se a lo mejor le dio sin querer al freno de mano pero o mete todo ese a ver vemos a chirla que se mete en el grupo de guerrilla y de leyenda eh cuidado porque para palo para la simulación racing que se acaba de llevar vamos un susto tremendo me imagino si si no no y yo lo estaba yo lo veía al fondo bueno le viene bien a johnny porque johnny está teniendo un ritmazo eh pero señor ritmazo ahora mismo va a ir a por hrt lo que sea bueno y vemos otro que se va también richard 85 otra vez que se le va el coche para fuera de la pista eh muchos problemas con los coches guerrilla y metiéndole el coche por el interior a chirla detrás de esta leyenda sanción para leyenda sanción para leyenda por cortar de marchando en esa curva la sanción al juego contigo cuidado guerrilla por el interior la adelanta si 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 no no la adelanta se ha tocado un poco no 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 si llegaron a tocar bueno pues ha aparecido no no estamos viendo eh decías tu carrera aburrida carrera aburrida las narices eh porque estamos viendo eh mira está está hablando el afectado de hoy que se ha vuelto a ver y están diciendo es que poner reglas que no tienen juego de por si uy chisla que se le va el coche trompo y contra el muro contra el muro cuidado porque se le reis con por a pista se pone noveno se ha dado fuerte con el muro eh chis si pero eso pasa mucho en la primera curva cuando coges demasiado el piano interior el piano si te expulsa te escupe pero es que te escupe con el coche cruzado y entonces te vas contra el muro si o si es el problema que tienen estos coches que los pianos es que te levantan te ponen dos ruedas los pianos eh con estos coches pero vemos que ahora mismo los dos compañeros de equipo están tirando tirando y tirando se están en un ritmazo la verdad eh dos cero tres nueve y dos cero tres cinco eh comparado a los otros pilotos que están robando en dos cero cuatro dos cero cinco dos cero cuatro dos cero tres ocho rijas también tiene buen ritmo pero hemos visto que se ha estapado contra el muro no se si tendrá algún daño no se si tal pero tiene buen ritmo después esta leyenda séptimo con un dos cero cinco eh esta guerrilla dos cero siete ya más atrás chila que hemos visto que se chocaba contra el muro y yo creo que tendrá algún daño porque se ha estapado bastante fuerte dos cero seis está Ketch en décima posición en décima posición cerrando los puntos con ese cero dos cero nueve y ya décimo primero y por última posición está Jowy Jowy que había empezado había empezado muy fuerte eh había empezado muy bien lo habíamos incluso en en quinta posición en sexta posición y estamos viendo que los pilotos se están cometiendo o sea eh estamos viendo más fallos de piloto que 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 eh a diferencia de que se den leches por porque se entorpezcan o porque se lleve uno a otro o porque se pasa de frenada no no aquí lo que estamos viendo son más fallos mira por ejemplo lo lo que sé ahora mismo acaba de tener una sanción creo lo acaba de pasar richard eh vamos si si no sé si es una sanción o un trompo o no sé pero sí que es verdad que me ha pasado algo no no y es lo que se es lo que estoy diciendo estamos viendo más fallos de los pilotos y por ejemplo eh un piloto que decías tú que cometía mucho fallo en carrera eh Johnny 22 de hecho no está cometiendo ningún fallo va en cuarta posición bueno vimos que en la primera vuelta cometió un fallo se fue contra el muro pero ahora mismo está teniendo un ritmo bastante bueno sin fallos no no está teniendo un ritmo de narices porque es que está de hecho alcanzando su compañero de equipo David R6 que va en tercera posición eh cuidado que como no hay órdenes de equipo aquí puede haber guerra eh oye madre mía eh ahora mismo están solo los dos primeros pegados después está David John IV Richard V lo que sea sexto que hemos visto que había tenido un trompo eh leyenda está séptimo que también ha tenido algo por ahí guerrilla octavo childa noveno que ha tenido un trompo y salga contra el muro yo creo que ahora le está afectando mucho porque vemos que está rodando mucho más lento que antes y decimos cerrando los puntos está Ketch y decidimos primero Joey así que de momento están todos muy separados eh y si 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 no pero es que está pasando de todo porque están cometiendo muchos fallos los pilotos y y tan pronto los ves separados como luego los ves en un grupo de tres peleando por posición es que es lo que estamos viendo aquí ahora mismo o sea que a ver que pase vemos Johnny Johnny se acerca de mi compañero on fire eh o sea es que si si se ha llegado a poner creo que bastante atrás y ahora está remontando eh si si no no de hecho está haciendo casi incluso no no y sin incluso mejor vuelta que su compañero mira 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 sanción para el compañero cuidado que lo adelanta eh es una sanción no ha sido eh se ha no no se ha pasado lo que estábamos diciendo de irse contra el contra el piano le ha pulsado y se ha ido a la tierra y le ha frenado muchísimo bueno pues eh no es más que otra una sanción de por sí pero no del juego suya propia no no y vemos Johnny cuidado porque Johnny puede ser que incluso intente estamos viendo Vectra su último paso por 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 meta 2 0 5 2 0 5 8 si si no no estamos viendo que después de esa super vueltaza que hicieron parece que están bajando bastante el ritmo porque de hecho va más rápido Johnny 22 que los dos primeros o sea está haciendo porque ahora mismo están a bastante ahora acabo de ver y están a mucho eh quedan 26 minutos de carrera y están a bastante eh si 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 no no eh pero son 26 minutos y pasan muchas cosas minioqui hay fallos eh eh vete tú a saber y vemos Vectra que se está alejando bueno normal con ese 2 5 por paso por meta está súper alejado ahora mismo de su compañero eh vemos por atrás que están las cosas bastante calmadas vemos lo que sea con muchos problemas lo acaba de adelantar eh guerrilla 92 pero parece que lo vuelve a adelantar ahora lo que sea guerrilla eh ja bueno cuidado por el interior acaba de adelantar ah pero le va a penalizar eh y yo que no no le penaliza uuuh que suerte acaba de tener lo que sea eh se lo va a meter por dentro uy se tocan se dan ahí un pequeño besito eh cuidado porque siguen eh cuidado porque siguen eh se mete muy por dentro del piano si 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 no y le penaliza el juego si si no no normal uff es que se ha saltado todo el piano no no pero eh es que esto es lo que te decía tan pronto estamos eh que nos relajamos chisla que hace trompo chisla que hace trompo chisla que hace trompo y le pasa le pasa a su compañero su compañero que es 90 chisla esta carrera eh que mal si si no no está teniendo muchos problemas muchos trompos al igual que también eh rijar 85 que está teniendo bastantes problemas también eh bueno y vemos a guerrilla 92 vemos a guerrilla 92 que aún así con esa sanción de tiempo que tuvo está volviendo a coger otra vez a lo que sea eh lo que sea recordemos que estaba llegó a estar en tercera posición en quinta posición y con un ritmazo de la leche eh y ahora mismo lo estamos viendo con muchos problemas en pista cuidado guerrilla eh guerrilla que va a tener el rebufo y mira 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 lo que está como como sabe que que está detrás suyo porque se va al interior se va al interior le quiere cubrir el interior le va a cubrir el interior le va a cubrir el interior le va a cubrir el interior si si pero dejas justo el exterior nunca se sabe hay pilotos que adelantan bien por el exterior no pero mira sale mejor traccionado eh ahora sale mejor traccionado y se va a poner en paralelo eh bueno no 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 llega a ponerse en paralelo no no pero eh vemos eh lo que sea con muchos problemas se había empezado muy bien la carrera eh pero es que estamos viendo problemas por parte de todos los pilotos está justo delante de ellos David R6 que está perdiendo David que está teniendo problemas eh si porque iba en cuarta posición detrás de Johnny y ahora está en sexta posición detrás de Leyenda o sea tuvo problemas algo pasó por ahí vemos a los dos pilotos de MDT en cuarta y quinta posición ahora mismo eh y Richard con el pedazo de ritmo que lleva eh cuidado porque David se va eh se va y le adelanta a los dos madre mía que errores de David no 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 si la verdad que no 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 si la verdad que está fuera de pista eh eh pues uy guarrilla también que se le va el coche están teniendo muchos problemas los pilotos eh David va boxes tiene que tener algo tocado si 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 no se si porque es que si no no lo veo yo lo que está pasando bueno no lo explicaría o no se bueno eh eh aprovecha lo que sea se toma un respiro de guerrilla que estaba luchando con él por el error que cometió guerrilla y cuidado a ver que no pase el bug de del box de que se quede el piloto no no sale para fuera muy bien David David ahora intentar coger ritmo lo que sea está aprovechando con gomas frescas está aprovechando bueno vemos que Hedge eh pasa David de Galici si y vamos a ver la linea no no David eh respetando la linea muy bien como tiene que ser como tiene que ser piloto vamos estrellado nunca mejor dicho el piloto de estrellados Galicia eh si una pena la verdad una pena ahora vivo la carrera muy aburrida la carrera ahora mismo quedan 22 minutos de carrera todavía pueden pasar muchas cosas pero vemos que ahora nadie está en lucha y estas carreras han comenzado muy bien esto ha sido un carrerón la verdad muchos fallos de los pilotos por lo que estamos viendo y estas carreras así cuando se quedan así de paradas para los comentaristas nos mata eh bueno nos mata porque uy mira cuidado que hay otro más en boxes vectra en boxes ah no entonces debe ser que que tiene que haber paradas no llegaba la gasolina para toda la carrera de 45 minutos y tienen que parar a seguro si tienen que parar cada uno si si verdad bueno eso lo cambia todo eh lo cambia bastante cuidado eh esto lo puede cambiar todo porque hay pilotos que saben parar al milímetro para no perder ningún segundo eh si si pero para eso están los pilotos que se lo estudian eh están haciendo pruebas de ensayo de acierto y error a ver no de tantos litros no uno menos uno más tal cual y están para llegar justísimos por la línea de mitad eh son unos pilotos muy estrategas en en cuanto a paradas de boxes cuidado porque vectra va a respetar la línea de boxe la respeta muy bien le pasa lo que sea que todavía no ha hecho su para la mujer recordemos y vamos a ver si el piloto de hrt lo va a frenar o le va a dejar pasar o a lo mejor no lo pilla porque para en esta vuelta no no pero es que lo que sea en tal caso eh lo que puede hacer es afectarle porque no son compañeros vectra es el compañero de angli vectra es el compañero de angli osea que en tal caso lo que puede hacer es eh afectarle e intentar pararle un poco que pueda beneficiar a johnny que en la en las posiciones reales va tercero eh ahora mismo va segundo pero es una posición virtual por el momento osea que eh a ver que pasa eh y estamos viendo eh tiempos de 2.5 eh rijar poco a poco parece que que quiere coger a johnny porque está haciendo eh medio segundo más rápido no no casi en un segundo más rápido que johnny eh no no estamos viendo como se le está acercando estamos viendo que los pilotos eh que han sido más lento en clase y van mejor en carrera mira johnny eh johnny está yendo muy bien ahora mismo eh si si no no y tiene una vuelta rápida de 2.3 eh 9 al igual que angli y al igual que eh rijar al igual que vectra eh osea es que están los tiempos de los eh de los más rápidos eh si la verdad es una pena que se le fuera el coche ahí en las primeras curvas eh si no bueno eh son cosas que pasan eh los nervios eh son las carreras si es un piloto además es un piloto que lleva muy poco tiempo compitiendo eh lleva mira lo que decía eh mira lo que decía eh lo que sea que tiene delante eh osea tiene detrás a Vector Vector que le va a perjudicar este piloto vamos a verlo no pero el que le perjudique este piloto puede beneficiar a Johnny que es el que va en tercera posición si Johnny empieza a hacer antes de entrar en boxes hace unas vueltas eh constantes y rápidas yo creo que podría incluso ganarle algo de tiempo no digo alcanzarle ni adelantarle pero si al menos no no estaba muy lejos pero si que algo de tiempo le puede ganar porque ahora mismo está frenándole mucho eh el piloto de HRT si 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 vemos si el piloto de HRT es tan bueno taponando como pilotos que hay por ahí eh yo creo que puede que es que esta recta lo va a matar lo que sea no va a poder con el eh no no creo que le esta pillando el rebufo le quiere cubrir el interior le quiere cubrir el interior lo va a hacer si 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 no pero no es cubrir el interior es que ahora le tiene que cubrir el exterior uy 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 casi sí no 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 un pequeño besito se dieron pero no hay hecho uy que mal salió de hay que mal salió de ahí Vectra eh salió bastante mal se le fue allí un poco el coche y salió bastante mal pero si no estaba saliendo bastante bien traccionado de esa curva y parece ser que podía vamos a ver pero está frenando mucho esto Vector esto le viene muy bien a Johnny y a y a Rijar que de hecho estaba yendo casi un poco más a medio segundo más rápido en pista que Johnny vamos a ver el paso por meta 2-4 2-7 Rijar tuvo que tener problemas Rijar está teniendo muchos problemas el piloto de MDT porque tan pronto te hace dos vueltas buenísimas como luego pierde 3 y 4 segundos o sea que poco a poco se le está escapando el podio a Rijar poco a poco y vemos bueno estamos viendo que van muy separados menos Vectra y FDT lo que sea le está frenando muchísimo pero muchísimo porque lo que sea está haciendo tiempo es de 2-6 2-5 ahora mismo y está impidiendo a Vectra que haga sus tiempos de 2-3 o sea le está frenando casi le está frenando casi 2 segundos ahora por el interior ahora por el interior lo va a intentar por el interior no no ya lo pasa lo pasa joder ya ves se ha pasado muy bueno no no pero cuidado ahora cuidado ahora hoy coge ahí un bastante mal el piano lo que sea yo creo que se le que se le no pero parece ser que tiene más punto lo que más punta lo que sea en recta y que Vectra pero parece como si tuviese problemas lo que sea porque parece que va corrigiendo el coche constantemente no es que va con mando va con mando no 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 por eso pero lo sé que va con mando pero como va con mando parece como si lo estuviese corrigiendo es que lo hacen incluso en recta si te fijas o sea que debe de tener tocada la suspensión yo me acuerdo de cuando corría con mando si iba con la suspensión tocada tenía que en recta tenía que estar corrigiendo constantemente para que no se me fuese para un lado y él no sé hay veces que parece que lo correge y otras parece que no pero vemos que le está cogiendo a Vectra Vectra perdió muchísimo ritmo que no se estapa si, si, si bueno vemos como lo intenta lo que sea enseñándole el morro Vectra no parece volver a coger el ritmo o lo que sea jajaja jajaja y vemos que nadie más paró todavía jajaja jajaja en este caso Vectra no entiendo por qué paró no sé a lo mejor es que se olvidó de ponerle la estrategia a lo mejor vemos que Rijar ha tenido un trompo y se queda un poco bastante atrás no, no Rijar está teniendo muchos problemas y no es constante en carrera y cuidado leyenda que se les está acercando cuidado leyenda que se les está acercando tanto Vectra como lo que sea lo que sea que se está enganchando ahí al culo de Vectra y le está llevando a lo tonto que le está llevando le está llevando y está haciendo muy buenos tiempos ahora vemos que estaba lo que sea en estaban 26 y acaba de bajar 205 la vuelta anterior y 12 cuidado ahí lo intentaba por el interior no, no pero sale muy bien traccionado yo creo que lo que sea tiene el coche más con reglajes más para toda esta zona revirada más para con más aerodinámica y es lo que lo que está ganando porque no lo entiendo el pedazo ritmazo que está llevando ahora ahora parece que está muy animado mira como se le pega las frenadas sí, sí, sí es estaceradísimo y vemos cómo está corrigiendo es que es lo que parece parece como si tuviese el coche tocado a veces de cómo yo creo que es el mando porque a mí me dijo Tito que es piloto de CRT que cuando llevamos mando hay gente aquí en la cama del espectador que se ve esto o sea en plan cómo corriges todo el rato para ver si quiere y yo creo que es el es el mando porque si no se le debería corregir no sé iría más mal yo creo bueno pues vemos leyenda con problemas Richard con problemas están no tienen ritmo estos pilotos y es algo que me extraña de leyenda porque siempre le tenemos visto hacer pero carreras muy guapas y no sé si extrañamente Vectra claro Vectra no está teniendo el ritmo que estaba teniendo antes es que ni por asomo no sé yo creo que Vectra antes estaba pegado a su compañero y su compañero es como que estaba tirando de él y ahora que no tiene delante a un tío rápido tan rápido como es su compañero que está llevando un ritmo la verdad va un poco más lento yo no quiero decir nada pero Johnny acaba de marcar es lo que te iba a decir yo 2-0-3-6 acaba de marcar la vuelta rápida de carrera cuidado de carrera cuidado no 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 perdona la tiene Vectra con 2-3-5 por una decina es verdad si de carrera no es pero si que es cierto no 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 va a hecho va muy bien no no Johnny está dando un golpetazo en la mesa después de una carrera modosita para estrella 2 Galicia en la carrera pasada que recordemos Juanjo Cobos no pudo correrla y corrió solo un piloto por parte de estrellados hoy está Johnny muy fuerte y va por todas un piloto que por lo que estoy viendo mejor muchísimo y cuidado lo que sea que nos lo perdimos acaba de adelantar a Vectra va por delante de Vectra otra vez nos lo perdimos que pena que pena que nos lo hemos perdido porque está siendo una carrera entre comillas aburrida entre comillas digo porque se están pasando algunos pilotos y no lo estamos viendo porque es como que están acaparando la tensión aunque vayan solos acaparan la tensión porque están teniendo muchos errores si si no bueno y yo ahora fue por ver los tiempos de Johnny no no pero vemos cómo se le está pegando cómo le enseña el morro a lo que sea ahora mismo pero es que mientras están estos dos pilotos en pelea a falta de 10 minutos o sea todavía 6 vueltas está leyenda que está perdiendo ritmo y es que le están alcanzando o sea vamos a ver un final de carrera me parece a mí con una posible pelea a 3 ¿eh? no sé yo mira 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 Vector ¿eh? sí 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 por el interior por el interior lo intentaré si no pero cuidado que era muy en paralelo ¿eh? uy cómo se le fue el coche ahí uy 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 bueno sí pero fue un toque sin consecuencias fue un toque sin consecuencias no pasa nada una pena que se le haya ido de atrás lo comentábamos hoy en los libres Ichi que el coche se va mucho de atrás y apuras mucho la frenada y ahí lo hemos visto ¿eh? no no la verdad que es que estamos viendo una pelea de infarto aquí ahora mismo están yendo lo estamos avisando en los libres se ve que están yendo muy 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 al límite muy al límite teniendo hoy los pilotos es lo que me decía hoy un compañero más vale ir tres décimas más lento que ir arriesgando todas las vueltas y quedarte fuera de carrera sí sí cuidado porque Vectra le mete por fuera le da igual ahora por el interior por el interior por el interior se lo va a meter madre mía paralelo 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 se tocaron ahí un poco se tocaron no no pero cuida que sigue pero sigue lo que sea por delante es que no se deja adelantar es cerco o lo que sea pero algo es en fin estamos viendo un final bastante emocionante ya te lo dije la carrera pasada fue un super carrerón por parte de todos los pilotos hubo peleas durante toda la carrera y lo dije y lo repito aunque sea un coche lento es un coche que da mucha emoción en las carreras Vectra por fuera madre mía no 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 sí sí pero no podía no podía tenía que aflojar un poco si no se lo ha llevado por delante está cubriendo muy bien lo que sea la posición está cubriendo de 10 sí sí lo mejor no es cómo está cubriendo es mantener esa tensión que tiene y no cometer fallos porque tiene que ir al límite de todas formas mientras tapona además tiene que ir al límite y no cometer fallos sí y sí yo no te quiero asustar pero quedan 8 minutos y no para la gente no no debieron debieron de tener una estrategia diferente o por algún golpe que se dieron y prefirieron parar y arreglar el coche para ir más rápido pero Vestra ¿por qué? yo lo que creo no lo sé a lo mejor tocó el combustible para hacer entrenamientos de clasificación para hacerte y de esto que se te va la pinza y se te olvida volver a cambiar luego el combustible sí a mí me ha pasado sí y ¿qué pasa? que como no tenía pensado parar no configuró el plan de estrategia de paradas y luego quizás lo llenó demasiado de combustible porque no lo tocó la estrategia de paradas y tiene pues la presión de los neumáticos cambiadas tiene la carga del combustible cambiada y entonces pues le está costando más tener ese ritmo cuidado porque Anglingland va a doblar a un piloto y está haciendo luces y no se aparta ahora ahora se aparta muy bien al compañero de lo que sea a Joey que se deja doblar muy bien y un repaso de posiciones que tal diría Aichi bueno pues ahora mismo en primera posición vemos a Angling con un 2-5 en su último paso por meta Johnny tuvo que cometer un error 2-15 en su último paso por meta Richard 2-4 en su último paso por meta cuarto leyenda 2-5 quinto lo que sea está en 2-8 junto con Vectra que están en 2-8 los dos Guerrilla Gas Guerrilla 92 con un 2-6 por último paso por meta David CR6 con un 2-7 noveno Joey con no se sabe decimos Shirlak el piloto creo yo con más problemas en esta carrera y en decimoprimera posición está ahora mismo Ketch 90 compañero de Shirlak bueno con unos tiempos que su mejor vuelta es que 2-8 pues si la verdad quedan 6 minutos Ichi quedan 6 minutos y vemos que lo que sea se está relajando un poco vio que había hueco se relajó demasiado y lo volvió a coger Vectra hoy estamos teniendo el espectáculo justamente aquí vale mira me informan en el chat que un chaval que se llama Project Cars me dice que tuvo fallo de carga en combustible Vectra si es así un gran fallo de Vectra vamos lo que tenía una segunda posición asegurada si si lo que te decía yo tenía el cambio de tenía combustible para entrenar corto de combustible y luego se le olvidó volver a ponerlo en su sitio una pena una pena una pena una pena que le haya pasado eso pero vemos que siguen siguen y siguen luchando y a falta de esa lucha leyenda se está intentando ir un poco para no meterse ningún lío que solo quedan 5 minutitos y él no se quiere meter en ningún lío él quiere salir único de ahí no no leyenda que se está haciendo tiempos de 2-6 es que está yendo 2 segundos más lento que los pilotos que tiene detrás o sea leyenda tiene que empezar a uy uy que se le fue uy como cogió ahí esa curva es sanción sanción sí 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 una pena no no pero cuidado va a salir mejor traccionado aquí ahora lo que sea yo creo que incluso le va a beneficiar un poco esa sanción ahora de lo malo puede salvar un poco los muebles bueno sigue pegado lo bueno que sigue pegado es lo que tú dices ha salido bastante bien una pena esa sanción porque iba por delante y lo estaba cubriendo muy bien esa posición y vamos a ver esa pelea por la cuarta posición incluso quedan 4 minutos que si no me equivoco ahora mismo son 2 vueltas porque acaban de pasar por línea de meta 3 vueltas 3 vueltas 2 vueltas quedan 2 vueltas 3 3 3 porque acaban la última cuando acaba el cronómetro así que quedan 3 vueltas y yo y si ¿qué crees? ¿le pilla leyenda o no le pilla no no yo creo que termina la carrera con pelea entre leyenda lo que sea y Vectra es que bueno lo que sea acaba de cometer un pequeño error y acaba de perder algo de tiempo creo que se está poniendo nervioso acabo de ver algún piloto por ahí creo que era John John que ha trompeado John que ha trompeado en no sé si es que le ha tocado un doblado porque estamos viendo ya Tech 90 creo que es Tech 90 el que tiene delante no 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 John John había trompeado que lo he visto yo John ha trompeado si si pero que el piloto doblado que tiene delante es Tech 90 es lo que te estoy diciendo es ese sí es ese y creo que no sé si se han tocado no lo he visto pero solo he visto que estaban muy juntos y Johnny estaba trompeado bueno pues estamos viendo Angliman pasando ahora mismo por línea de meta a punto de doblar a David R6 no creo que sea Johnny en los comentarios Danny California animando a su piloto Vectra Martín dice que le va a coger a Leyenda Fijo que opinas de todo si 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 es que tiene todas las papeletas Leyenda en el último paso por meta que haya visto yo estaban dos seis y no no bueno lo estoy viendo ahora estaban están dos seis y Vectra en dos cuatros que está siendo dos segundos más rápido por vuelta que que Leyenda y cuidado ojo porque se puede liar que tiene detrás a lo que sea que volvió a coger ritmo y no se separa mucho parece que que le mantiene el ritmo están los tres a la misma altura los unos de los otros a la misma distancia a ver como termina bueno un poquito más lejos lo que sea que que Vectra que Vectra Vectra que se está pegando muchísimo a Leyenda vamos a tener unas dos vueltas de impacto quedando en vueltas pero es que yo lo que estoy viendo que con el poco ritmo que tiene Leyenda Leyenda va a tener que defender la posición con lo que sea en la última vuelta a este paso porque mira como se le echa encima Leyenda esto Vectra Leyenda yo creo que va a ser hasta la última la última vuelta Leyenda va a tener trabajo sintiéndolo mucho lo que sea se ha quedado atrás se ha quedado atrás y mira 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 Vectra por el exterior si si no pero es que va sobrado es que va sobrado que velocidad si no mira como coge Leyenda al interior para que no pueda adelantarlo muy listo Leyenda muy bien Leyenda ahí muy listo y Leyenda la verdad que corre mucho Vectra va a tener un intento más en la recta esa larga así que veremos si es paciente o quiere meterle el coche ya en esta curva es que ahora si quieres hacer algo de meter el coche a cuchillo lo tienes que meter ya en esta vuelta o en la siguiente no puedes estar esperando la recta es la última la última vuelta tienes que darlo todo en esa última vuelta yo ahí si lo veo correcto que lo que vayas a cuchillo como puedas sin claro echar a nadie de pista vamos a ver quedan 49 segundos van a pasar casi seguro por línea de meta antes de que se acabe el tiempo vamos a tener otra vuelta más y Vectra que va por leyenda cuchillo madre mía me la voy a irmoso yo creo que vamos a hacer una apuesta Ichi ¿te parece? no que tus apuestas son muy si Vectra pasa leyenda no sé te afectas la cabeza y te tiñes el pelo de rosa no no puede no hombre no sé yo lo propongo me tapo un huevo en la cabeza y lo grabo en vídeo venga perfecto y si no lo pasa lo haces tú no perfecto esta es la última vuelta después de la carrera vea si puedes tomar a ese chico en frente de ti si no lo haces 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 de este circuito le quedan dos vueltas dos curvas escasas y llegan a la carrera Johnny Carrerón Carrerón por parte de Estrellados Galicia cuidado porque le mete el coche por fuera a Vectra que se pasa de frenada y se topea un poquito parecía que se habían tocado no 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 se han tocado han topeado un poquito y sin problema leyenda por dentro bueno vemos Angli ganando la carrera haciendo luces estoy contento enhorabuena a este gran piloto porque se ha hecho un señor Carrerón hemos visto que todos los pilotos han tenido al menos un fallo y él no ha tenido ni uno que Carrerón y un aplauso para este verdadero piloto bueno Minioqui a Vectra se le está acabando la pista no es por nada no es por nada pero se le está acabando la pista a Vectra vemos Johnny haciendo ya la última curva Carrerón de Estrellados Galicia que mete a los dos pilotos en puntos cuidado porque Vectra Vectra se está saliendo por las paredes quiere pasarle quiere pasarle quiere esa cuarta posición y ya están dando las dos últimas curvas quedan tres curvas Johnny pasando por meta Richard también va a pasar ahora por no no queda la última curva queda la última curva Leyenda en cuarta posición madre de amor Leyenda en cuarta posición quinta posición para Vectra muy buena carrera muy buena carrera por favor Leyenda como ha aguantado Leyenda por favor que grande es Leyenda muy buena sexta posición para lo que sea séptimo guerrilla problemas para guerrilla durante la carrera bastantes troncos y yo creo que eso fue lo que le rompió el ritmo al igual que a David R6 que llegó a ir en segunda posición en tercera posición Jowy novena posición para él durante un momento no tenía la carrera parada pero la verdad es que ha sido un verdadero carrero Niki si es la décima posición décimo primera posición para Ketch y lo prometido es deuda mi Nioquik te dije estos coches iban a dar espectáculo y efectivamente pedazo de espectáculo que nos han dado nos han mostrado aquí ahí vamos como con un coche de tan pocos caballos se pueden hacer unas carreras espectaculares Nioquik pues si ha sido un verdadero carrerón la verdad y desde aquí hago un llamamiento esperate ya que esta este tipo de esta carrera que es una cuarta que se corre a la semana ¿no? si no tiene comentaristas ¿no? al parecer has tenido que comentarlo y conmigo porque solo había un comentarista y eras tú ¿no? así es si quiere la gente que está aquí en el chat que diga si quiere que le retransmitamos tú y yo yo he encantado de retransmitirla aquí cada jueves contigo si ellos quieren Nioquik encantado bueno pues ahora mientras nos vamos despidiendo y no que vayan diciendo por el chat si quieren que les retransmitamos tú y yo y venga les retransmitimos yo me salgo para que puedan guardar la repetición todos los pilotos y mientras nos despedimos y tal que nos dejen el comentario y y veremos deciros también suscribiros al canal y así de esta manera la próxima semana pues ya os aparecerá un alerta en el móvil cuando empiece el directo y no tenéis que andar preocupándoos de que pase nada raro y demás si y en fin Minioqui pues si yo mira dice Project Cars que si vale adjudicado Minioqui adjudicado si lo dice un piloto si lo dice ya uno ya pues bueno pues nos vemos el próximo jueves y no pasa nada gran carrera el si me ha gustado mucho no no y a mí también pues nada Dani dice que vosotros de comentaristas perfecto muchas gracias Dani enorme estos aficionados que están por aquí comentando espectadores y me ha gustado mucho estar este jueves aquí contigo y nada nos vemos el próximo jueves un gran abrazo a todos y yo ya aquí me despido adiós venga pues un saludo a todos muchas gracias por seguirnos pocos muchos que seamos siempre es un placer estar aquí con todos vosotros y nada más darle las gracias a Minioqui por acompañarme gracias a vosotros por acompañarnos y lo que digo siempre gracias a los pilotos por darnos tanto espectáculo en fin un abrazo y buenas noches a todos gracias